La pelota no se mancha. ¿Esa es nueva? Esta es nueva. ¿La podemos escuchar? Ahí va, vamos. Las palmas, las palmas, las palmas, arriba, señores. Ahí va, mira. El operador, eh. La pelota no se mancha, así me lo dijo el Diego. La llevaba como atada, nunca le tocaba el suelo. La pelota no se mancha, en susurda tu abuelo. ¿Por qué la pusiste sala al rodar en los potreros? Diego, Diego, me llenaste de alegría y el corazón. Diego, Diego, con tu sangre combativa de campeón. Eso, señores. La pelota no leo. Por la gloria que nos viste, defendiendo a la Argentina. Como un ángel que en el barro fue trepando hacia la cima. Por ser uno de nosotros, con tus penas y alegría. Por ser nuestro referente. Hoy leo y la radio, la red. Querido Diego, no te olvidan. Diego, Diego, me llenaste de alegría el corazón. Diego, Diego, con tu sangre combativa de campeón. ¡Sí, señor! Una astilla irreverente que creció entre las espinas. Se hizo fuerte hacia el fiorito, regregando hacia la orilla. Generoso Dios pagano, que nació de la gramilla. Por la magia de tu juego, hoy el mundo se agodilla. Diego, 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 me llenaste de alegría el corazón. Diego, Diego, con tu sangre combativa de campeón. ¡Sus. ¡Adiós! ¡Adiós! Gonzalo, la pelota no se mancha adelanto del próximo álbum dedicado a Diego Armando Maradona, nos está visitando en el estudio de Radio La Red